Que aparte del día 19 de noviembre, que es Día de la Mujer Emprendedora, realmente es un día que se conmemora desde hace relativamente poco, desde 2014. ¿Por qué? Porque es evidente que siempre hemos estado en un nivel un poco más bajo en relación simplemente al empleo, pero también en el emprendimiento. Entonces yo lo que sí que he estado es mirando un poco, también como lo de esta presentación, pero he estado mirando las estadísticas esta mañana y la verdad es que yo misma me sorprende y quiero, bueno, pues animaros a que se continúe, puesto que creo que los últimos datos que hay, o los que yo he podido mirar a través de internet, es 2018-2019 y curiosamente se ha pasado del 30% de mujeres emprendedoras a después de la pandemia casi un 54%, es decir, ahora mismo la mujer emprendedora somos más, más, no puedo decir somos, porque yo no soy a lo mejor emprendedora en este caso, pero bueno, ya avanzamos en ese escalón, ¿vale?, que es difícil y que vamos haciéndolo, yo creo, en relación a todas las mujeres muy poco a poco. Entonces yo, oye, que en el 2021 ya prácticamente somos entre 55, ¿no? Entonces yo creo que igual, pues también es, bueno, que vamos sumando poco a poco, pero bueno, 2018-30% al 2021 un 54%, pues bueno, yo creo que tenemos que aplaudir y también, bueno, siempre hemos visto que es una decisión que se toma muchas veces por... Gracias. Gracias.